Carlos Pollitt, el contralor 100 sobre 100 y pieza clave del correísmo, fue condenado a 10 años de prisión en los Estados Unidos. Este martes 1 de octubre, el ex-contralor del correísmo conoció su sentencia por lavado de activos. A sus 74 años, su caída representa no solo un golpe personal, sino una sacudida al sistema de corrupción que ha manchado la política en América Latina. En abril, un jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida lo declaró culpable de cinco delitos relacionados con el lavado de 16.5 millones de dólares. La jueza Catherine Williams decidió que Pollitt, conocido como el contralor 100 sobre 100, no merecía más que 120 meses tras las rejas. El fiscal del caso, Michael Berger, subrayó el abuso que tuvo Pollitt como funcionario público e insistió en una pena mayor, mientras que la defensa argumenta que la cifra real de lavado es mucho menor, solicitando un nuevo juicio y menos años de prisión. Sin embargo, el eco de sus acciones resuena en el contexto de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, el caso Odebrecht. Bajo su supervisión, se perpetraron sobornos y malversaciones alrededor de las más grandes obras de la época del correísmo. Esto ya lo había denunciado Fernando Villavicencio. Y ahora, una vez más, la verdad sale a la luz. La sentencia a Pollitt no solo marca un hito en la lucha contra la corrupción, sino que también plantea una inquietante reflexión. ¿Qué otros secretos se esconden en las sombras de la política? ¿Y quiénes más están involucrados en este entramado delictivo? La historia de Carlos Pollitt es solo la punta del iceberg en una red que puede ser más extensa y más compleja de lo que imaginamos.